Esta mañana de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, esa es la promesa que hacemos aquí en Sin Censura, es el compromiso y aquí les cumplimos. Seguimos viendo y escuchando la conferencia mañanera. Francisco Nieto del Heraldo de México, preguntarle cuál sería entonces para usted un sueldo justo para los ministros y para los magistrados. Si usted va a ganar 108 mil pesos mensuales, ¿cuánto va a ganar un secretario de Estado?, ¿cuánto va a ganar un subsecretario?, ¿cuánto va a ganar un coordinador? Y ya para aprovechar que aquí está el almirante, que está el general, preguntarles a ellos cuál es el balance que tienen a una semana de haber entrado al gobierno en materia de seguridad, cómo encontraron al país. Gracias. Mire, yo creo que el Congreso analizó este asunto. Esto es la ley lo que decide, en este caso que nadie gane más que el presidente. Me informaron que en términos netos son 108 mil pesos al mes y los secretarios no van a tener una diferencia. sustancial, o sea, puede ser que yo gane 800 mil pesos más que un secretario y un subsecretario pues dos mil, tres mil pesos menos que el presidente. Este, lo que estamos haciendo es cortando el copete. ¿Estás oyendo, Peña Nieto? Este, pero los servidores públicos van a tener un sueldo justo, o sea, y además los de abajo van a recibir aumentos, o sea, se reduce arriba y se aumenta abajo. Entonces, un diputado, un diputado, un senador, un ministro de la Corte, un consejero del INE, un consejero del Instituto de la Transparencia, etcétera, 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 pues este, van a recibir alrededor de 100 mil pesos mensuales. Eso, pues es lo que gana un investigador con doctorado, maestro de tiempo completo y al mismo tiempo investigador en una universidad pública o privada. Y con todo respeto, un maestro de tiempo completo, un investigador, aunque tiene muchas satisfacciones, recibe muchas satisfacciones por estar enseñando. El servicio público es la consagración total del ser humano, porque es el servicio al prójimo, al ciudadano, es ser un siervo de la nación, un servidor público. Entonces, es una gran satisfacción y además de eso, además de estar sirviendo, que le paguen a uno, pues es para brincar de alegría. Entonces, no es despreciable el que quiera hacer dinero, pues que no se ocupe de estas funciones, puede dedicarse a cualquier otra actividad. Además, es legítimo, pero el servidor público no está para hacerse millonario. No podría un servidor público hacerse millonario, sólo siendo corrupto, entonces sí, se hace millonario. Acerca de lo que están haciendo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, ahora les responden. Pues de una vez, si usted quiere. Gracias. Bien, en el ámbito de la seguridad, las Fuerzas Armadas estamos desarrollando la nueva estrategia que va enfocada a cubrir las coordinaciones regionales con personal que atienda directamente los problemas del orden común, los delitos del orden común, que son los delitos que más afectan a los ciudadanos. Ahí está enfocada la estrategia, ahí estamos centrados en que nuestras fuerzas empiecen a trabajar. Por la parte de la conformación de la Guardia Nacional, estamos en el proceso de darle a nuestro personal el adiestramiento policial específico para la atención de esos delitos. Si bien tienen una preparación ya como policías militares, policía naval, nos estamos enfocando a esa parte para poder tener el contacto con la ciudadanía, evitar situaciones en las que haya violaciones a los derechos humanos y tener perfectamente bien capacitado a nuestra gente para el trabajo dentro de esta estrategia que como mencioné va enfocada a atender los delitos del orden común y estar cercano con la ciudadanía.